Por la noche sigo escuchando ruidos. También escuché gritos. ¿Cariño? Hay alguien adentro. ¡Esa es mi línea! Hay alguien dentro del edificio. ¿Qué te pasa? Cuando muestra este patrón, indica Trastorno de Conducta del Sueño. ¿El trastorno tiene tratamiento? ¡No! Sí. Si crees en lo que dice aquí, yo sé que lo vas a lograr. ¡Sujin! ¿Cariño? ¿Estuviste despierta? ¿Mirándome? Estás viviendo con dos hombres porque eres joven y bonita. ¡Sujin! ¿Qué ocurre? Somos un matrimonio. Lo resolveremos juntos. Me iré, perra loca. ¿No ves que me estás volviendo loca? ¡Yo también me estoy volviendo loco! ¿Qué es lo que quieres de mí? ¡No ves que me estás volviendo! 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 Gracias.